Hola. Hola. Te voy a decir una serie de frases, y si alguna vez tu mamá te las dijo, por favor aprieta el botón que está junto a ti. Ok. ¿Cómo que no lo encuentras? Y si voy y lo encuentro yo, ¿qué te hago? Cuando tú vas, yo ya vengo. Más respeto que soy tu madre. Esto no es un hotel. ¿Puedo apretar doble? Claro. No te paras hasta que te lo acabes. ¿Estás lista para la siguiente fase? Sí. ¿Sí? Bueno, no sé, yo supongo. ¿Verdad? Aprieta el botón si alguna vez te dije, lucha por lo que quieres, no te rindas. Tú puedes hacer todo lo que te propongas. Nadie merece tus laberinas. Uy. Esta siempre estará tu casa. Ya lo sé, mami. Me lo ha dicho muchas veces. Muchas veces, sí. Te amo porque son diez y me animas mucho. Gracias, mamá, por cómo eres. Gracias, mamá. Una parte de mí es tuya, mamá. Ay, mi amor. Gracias, mamá. Muchas gracias por ser mi soporte. Gracias, mamá, por todo lo que nos has enseñado. Gracias por las frases. Yo también quiero que mis hijos también sean así. Gracias, que te amo. Gracias, mamá. Gracias por ver el video.